Hola, mi nombre es Claudia Esteva y soy representante de la marca ElectraLux, aquí en Importaciones Ruby. Hoy vamos a conocer la línea Celebrate Brasil, en lo que es refrigeración. Aquí contamos con el modelo DW44S, un refrigerador donde usted va a poder tener la capacidad de 400 litros. Cuentas con una refrigeradora que te brindará todo el espacio que necesitas para guardar tus alimentos. En el congelador tenemos un espacio de 112 litros de capacidad, con una bandeja retráctil y una bandeja reversible. Contamos también con el moderno IceMax, cómodo, práctico y flexible, con una base de silicona que te brindará una fácil extracción de tus cubos de hielo. En la parte del conservador contarás con una gaveta extra fría para colocar alimentos delicados. Contamos también con unas bandejas de vidrio templado con un sistema antiderrama que evitará, en este caso, que algún producto se tienda a derramar y ensuciar todo tu refrigerador. Contamos con un amplio cajón de frutas y verduras, amplio cajón donde podrás visualizar todos los alimentos que guardas. Contamos con un dispensador de agua donde podremos obtener el agua helada sin necesidad de estar abriendo la puerta. Cuenta con un elegante diseño Top Mode con un panel digital donde usted va a poder encontrar las temperaturas y funciones predeterminadas para mi refrigerador. El producto le brinda 10 años de garantía en el comprensor y un año de garantía en producto. Tenemos el modelo DB53X, exclusivo y sofisticado diseño Button Freezer, que nos brindará comodidad en el refrigerador, ya que cuenta con el conservador en la parte superior y con el congelador en la parte inferior. Contando con dos cajones amplios para poder guardar sus alimentos y mejor organizar. Tenemos también la gaveta Turbo Freezer y el Ice Twister para tener los cubitos de hielo más prácticos. Contamos en la parte del conservador con una bandeja retrato. Bandejas de vidrio templado de alta resistencia. Contamos con un cajón de frutas y verduras con su divisor. Contamos con los balcones FAS ADAPT, donde se van a adaptar para que guardes tus productos de acuerdo a tu necesidad. Cuenta con un amplio panel BlueTouch multifunción, donde podemos encontrar la función Green Space, que nos va a servir, en este caso si deseo, hacer enfriamiento de mis bebidas en menos tiempo. Contamos también con el modo compras, función que nos va a permitir preparar el refrigerador para una rápida congelación de los nuevos alimentos, evitando así un cambio brusco de temperatura interna. Este producto te brinda 10 años de garantía en el compresor y un año de garantía en todo el producto. El producto lo puedes encontrar aquí, en tus tiendas Importaciones Rubi.